Por eso puse, si ella va a hablar de mí, mejor que primero empiece a verse en un espejo, porque yo sí he hecho mi carrera a base de esfuerzos y de talento y de proyectos, y a mí nadie me ha regalado nada. Y cuando yo estuve casada con alguien que tenía alguna influencia en esa empresa, pues no fue alguien quien me llamó para hacer hoy precisamente, fue Roberto Romagnoli. Entonces, cuando tienes, como digo, tanta cola que te pisen, ¿para qué te pones a hablar mal de los demás? Además, yo hace 16 años que no la veo, ni me interesa volverla a ver, y siento mucho lo de su mamá, muchísimo, de verdad, porque me tocó viajar con ella en las giras, y era una gran señora, y me parece muy penoso por lo que está pasando, pero que siga hablando de mí y que ella diga que yo debo de aceptar la decisión que yo... A ver, si va a hablar de mí, que hable bien, y que diga, aceptar la decisión de qué, y dónde están las pruebas de la decisión que ella dice que yo... Si me entiendes, o sea, yo hubo un momento de mi vida que la pasé muy mal, muy mal, gracias a ella y a Carmen Armendariz, que las detesto a las dos, se merecen lo peor, porque se lo han ganado, porque son muy malas personas con otras personas, porque destruyen carreras, porque inventan chismes, por eso les va como les va, porque en la vida si eres una mala persona, te va mal. Entonces, lo que digan de mí, hace muchísimos años que me dejó de importar, yo no paro de trabajar, me estoy aprendiendo una obra de teatro que estreno en enero, maravillosa, que va a ser un exitazo, estoy en Miami abriéndome camino con otro público, y todo es picando piedra y pidiendo oportunidades, y aunque se ordene que me cierren puertas y que se hagan cosas espantosas en mi contra, pues he podido sacar adelante por lo menos a mis hijos, ¿no? Entonces, eso es lo único que me importa, lo que diga ella o otra persona nueva que salga, como se llame, la verdad es que me tiene sin cuidado.